Amado Boudou le reclamó a la oposición que le cuente a la gente cuáles son sus propuestas. Margarita Stolbizer criticó a Sergio Massa porque representa el discurso vacío y la sonrisa permanente. Martín Insaurralde afirmó en Almirante Brown que este es un gobierno colectivo que no tiene mezquindades. Las pericias de la autopsia descubrieron un pelo de mangeri en la soga con la que ataron el cuerpo de la joven asesinada. No hubo acuerdo por el conflicto en la línea B de Subte y seguirán discutiendo el tema el lunes próximo. Murió Renzo, el nene correntino de dos años, a quien le habían hecho un trasplante de corazón hace dos meses en el Garrahan. Hospitales públicos y privados de todo el país organizarán una tetada para promover la lactancia materna en el marco de la Semana Mundial. El Tata Martino debutó como técnico del Barcelona con una goleada por 8 a 0 al Santos en un amistoso. Esta noche arranca el torneo inicial en medio de la polémica por los pases de jugadores y las inspecciones de la AFIP.